Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y aquí estoy con el bicho, el bicho, sí, con el señor Nemesis Resident Evil 3, conocido coloquialmente como Resident Evil 3 Remake, señores, impresionante, es impresionante, este videojuego es impresionante, es maravillosamente bueno, es genial, es increíble, es muy distinto al Resident Evil 2 Remake, aunque utiliza su mismo motor gráfico, pero hay las suficientes diferencias en lo que es el videojuego en sí para que otra vez sintamos la ilusión, la adrenalina, el miedo y el terror. Señores, maravilloso, jugad todos a esta demo que es gratuita, todos podéis jugarla en PC, Playstation 4, Xbox One. Yo estoy jugando la versión, se ve de maravilla, se ve de maravilla la versión de Xbox One X, bien, vamos a ver señores, vamos a ver. ¿Por dónde empiezo con esta virguería? Lo primero, la demo es muy generosa, tiene bastante, tiene bastante de juego para que vosotros hagáis la idea perfectamente de cómo va a ser. La demo encima se centra en lo que son las calles de Raccoon City, de Raccoon City. Qué bien, qué bien han ambientado este videojuego. Lo vais a pasar como niños pequeños. Cualquiera que haya jugado a los videojuegos clásicos de Resident Evil, cualquiera que haya jugado al Resident Evil 3 original, te lo vas a pasar bomba. Tienes mucha suerte, mucha suerte. Este videojuego es totalmente nuevo realmente, simplemente es un remake porque se basa en lo que es el argumento, la historia y los personajes de Resident Evil 3 original. Todo lo demás es un videojuego totalmente nuevo en cuanto a género, en cuanto a todo, en cuanto a la acción, el diseño de lo que es la acción, el diseño de escenarios, todo, absolutamente todo. Bien, ¿merecerá la pena? Pues que, señores, se coloca automáticamente, como digo, no ya en uno de los mejores juegos del año, va a ser también, una vez más, uno de los mejores videojuegos de la década. El Resident Evil 2 Remake es que nos pilló totalmente por sorpresa, pero este es más tocho, es más grande, se nota que es bastante más grande, va a haber muchas más localizaciones. Entonces, Mr. X nos perseguía durante una sección amplia del Resident Evil 2 Remake, aquí, pues eso se va a multiplicar por mil con el bueno de Nemesis, que va a estar durante todo el juego, haciéndonos la puñeta. Seguro que va a ser bastante complicado, seguro que va a ser bastante difícil. El videojuego, la dificultad que tiene, parece que los zombies van andando lento, pero como se van tambaleando tanto, los muy malditos, van a gastar más de una bala. Sí que es cierto que va a haber muchos más zombies que en Resident Evil 2 Remake, tenedlo en cuenta, hay muchos más zombies. Eso lo convierte en un videojuego de acción, porque también tiene la acción Jill Valentine de, como de esquivar, ¿no? De esquivar a los zombies y tal, ¿no? Aún así, si os queréis cargar a todos los zombies, vais a tener cierta, os van a faltar alguna que otra bala. Es más generoso que el Resident Evil 2 Remake en cuanto a balas, pero también os van a faltar y tal. La dificultad está bastante bien, es un videojuego que os pueden poner a apuro los zombies. Lo vais a pasar muy mal, eso es lo mejor de todo. Se convierte en un videojuego de acción, no, os lo puedo asegurar. Vais a pasar mucho miedo, es un videojuego muy, muy oscuro, tenedlo en cuenta. Siempre lo tengáis que jugar, aquí ahora mismo hay mucha iluminación, pero cuando estéis jugando a él, o luce apagada o luz muy tenue, para poder ver lo mejor posible el videojuego, que es bastante oscuro. Vais a estar por diferentes tiendas, de lo que es Raccoon City, que si la farmacia, que si la tienda de Donut, que si tal. Y es genial, cada recreación, cómo lo han, eso, la ambientación es de 10. Una vez más, la banda sonora no utilizan, supongo que lo venderán en forma de DLC, no lo sé. Pero es un acierto que pongan una nueva, a mí me encanta la banda sonora original. Pero es que aquí se centra mucho en los efectos de sonido. Y al centrarse mucho en los efectos de sonido, tienes que poner música, sonido, ambiente. Y eso pone muy, muy de los nervios. Muchísima tensión en todo momento, para ver qué zombie hay detrás de cada esquina. Si hay un zombie moviéndose por aquí o por allá. Así que en ese sentido también, muy, muy bien. Lo vais a disfrutar muchísimo. Nivel gráfico, de lo que es esta demo. En primer lugar, estamos jugando una demo que ya jugaron los periodistas hace meses. Entonces, incluso se ha podido evolucionar lo que es la carga gráfica de este videojuego. Que sobre todo lo vamos a ver cuando intentamos con el machete desmembrar a los zombies. Que en esta ocasión no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Pero doy por hecho que es porque es una demo. De hace muchos meses. Aún y así, ¿cómo se ve gráficamente? El videojuego está un paso, un pasito por encima de Resident Evil 2 Remake. El Resident Evil 2 Remake ya se veía de lujo. Aquí es que hay muchos más detalles. Porque ya está en la calle, con las tiendas y tal y de cual. Hay muchos más detalles. Yo al menos lo he visto más rico gráficamente. Así que lo vais a disfrutar mucho en ese sentido. Gráficos muy, muy buenos. Muy top. Están bastante bien. Luego también hay que decir que Capcom es ahora mismo, para mí, la compañía que va a la vanguardia. Lo que es la recreación de los seres humanos. Son los más realistas, para mí, de todos los videojuegos. En la cabeza está Devil May Cry 5, que también es de Capcom. Resident Evil 2 Remake, que estaba ahí. Y ahora este Resident Evil 3 Remake, que está casi, casi al nivel de Devil May Cry 5. O sea, que está muy, muy, muy bien la recreación de todo eso. Las animaciones están muy bien, por supuesto. Ya he hablado de la banda sonora. Los efectos sonoros son de 10. Se centra mucho en eso. Le da especial importancia a eso el videojuego. Yo le estoy jugando, pues bueno, con los altavoces repartidos por todo lo que es la sala. Y de verdad que te pega un cague. Encima de que tengo gatos. Tengo gatos. Y los gatitos estaban, mientras yo estaba jugando Resident Evil 3, y me han puesto bastante nervioso, porque no sabía si era un zombie que se acercaba o si era mi gato jugando a mi espalda. Pero bueno, pero... Entonces el sonido está muy bien recreado. Dificultad buena y tal. Simplemente deciros que enhorabuena, porque estamos viviendo una época muy difícil. Pero en cuanto a los videojuegos, este mes está siendo glorioso. El Ori está a un nivel maravilloso. Dicen que el Doom Eternal está a un nivel maravilloso. Tengo que probar el Trials of Mana, la demo de este Resident Evil 3 Remake. Ya os lo puedo decir, me lo voy a comprar sí o sí. Y os lo mandaría comprar a cada uno de vosotros. Os va a gustar muchísimo. Esta noche de directo de este Resident Evil 3 Remake, ¿por qué no os lo muestro ahora? Vaya a ser que alguien no le haya dado tiempo a jugarlo. Está totalmente gratuito. Vaya a ser que alguien no le haya dado tiempo a jugar. Doy por hecho que ya para la noche os habrá dado tiempo. Haced los deberes. Así que para la noche estaré jugando en directo, en Sasselandia Directos, en Twitch, a lo que es Resident Evil 3 Remake. Para que veáis la grandeza de este videojuego. Lo buenisísimo que es. Lo bien que lo han recreado. El acierto absoluto en la acción, en el tono, en absolutamente todo. De verdad, lo que está haciendo Capcom con esta saga es un maldito... No es ni un sueño hecho realidad. Están superándolo por mucho todo lo que yo me imaginaba. Con el Resident Evil 2 Remake me lo he pasado. ¡Qué bien me lo he pasado! Para mucha gente es casi su videojuego favorito. El original, el Resident Evil 2 original. Yo tengo que decir que la comparativa de Resident Evil 2 Remake con el Resident Evil 2 original, a mí me encanta el original, pero este Resident Evil 2 Remake me gustó todavía más. Y en el caso del Resident Evil 3 Remake, a mí el Resident Evil 3 me encantó. Incluso me gustó más que el 2 original. Pero este 3 Remake se lo cepilla a todos. O sea, esto es impresionante lo de este videojuego. Y una vez más, si hubiese justicia en este mundo, le darían sí o sí... Le tendrían que haber dado la mejor dirección de videojuego al Resident Evil 2 Remake. Le tendrían que haber dado el GOTY, en mi humilde opinión. Y este videojuego está perfectamente dirigido. O sea, aunque te encuentres en las calles de Raycon City, está perfectamente guionizado, scriptado, para que te encuentres momentos realmente épicos, realmente aterradores. Y que veas lo que quiere en todo momento... Que veas los de Capcom. Bueno, o sea, en este momento va a aparecer esto, en este, en este, en este... Tiene que sentir esto el jugador, en esto y en lo otro. Es una buena dirección y sin que tú te das cuenta de ello. Es una gran dirección de videojuego. Así que nada, tenemos a un verdadero imprescindible, no solo del año 2020, sino de la década, como digo. Uno de los mejores videojuegos que voy a poder probar en los últimos años. Y como digo, la demo es especialmente generosa. Es una demo bastante amplia. Yo he tardado en pasármela. He estado dando vueltas, he estado recreándome en cada cosa que salía. He estado una hora y cuarto. He estado una hora y cuarto. Dando vueltas, mirando cada cosa. Y yo, ¡oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué cosa más preciosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más maravillosa, de verdad! Bueno, Capcom lo está haciendo muy bien en ese sentido, de esta clase de videojuegos. Está invirtiendo muy bien en lo que es tecnología. Ha invertido muy bien el dinero en lo que es el motor gráfico. De este videojuego, lo que es el motor gráfico del DOS Remake y de lo que es el Devil May Cry 5. Lo han hecho muy bien. Así que nada, esto para mí es el futuro realmente de los Resident Evil. Deberían hacerlo así todos ya a partir de ahora. Pero bueno, ya veremos. Aquí se ha oscurecido un poco. Ponemos otra vez la lucecita. ¡Lucecita! ¡Lucecita! Lo vais a disfrutar muchísimo. Jill Valentine. Bastante armas en lo que he visto de gameplay. Bastante armas. Eso, bastante acción. En todo momento, aunque haya acción, hay una tensión absoluta. Muchísimo miedo. Cada zombie es muy peligroso. Que eso es también muy importante. Había un momento en el que en la saga clásica de Resident Evil se le perdía un poco el miedo a los zombies. Luego, por supuesto, se prostituyó la figura del zombie. Además, no poder ya fuera de la saga Resident Evil por series de televisión, por videojuego, por lo que sea. Se le perdió el respeto a la figura del zombie. Aquí se le vuelve a recuperar por completo. Cada zombie es un puñetero peligro. Va a hacer que gastéis muchísimas balas en ello. Va a hacer que falléis muchos balazos que dices... Coño, mierda, he fallado, tal, el cual. El machete, el machete, me cago en el machete. El machete, el machete. Pero aún así, un especial placer. Con otra arma, hacéis polvo a los zombies y eso siempre... Merece la pena. En fin, siempre. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Totalmente recomendado. A mí me surge un dilema enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si pillármelo para la Xbox o para PC. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápidamente. En PC, en Instant Gaming, que lo recomiendo siempre. Lo tenéis aquí en el enlace del vídeo. Que pongo siempre la oferta esta del sorteo que hay. De un videojuego gratuito. Podéis participar gratuitamente en el sorteo de Instant Gaming. Pero en Instant Gaming está muy barato. Está por 40 y 45 euros, me parece. 43. 43 euros está este Resident Evil para ordenador, para PC. Claro, para Xbox está más caro. Pero, pero... Es que con esto del anuncio de Xbox sería X. Si yo me compro para la Xbox el Resident Evil 3 Remake, en el futuro me lo van a mejorar. Sí o sí, para la máxima potencia. Si me lo compro en PC, es lo que debe decir mi PC. ¿Sabéis lo que os digo, no? Entonces, no sé si jugar ahora al de PC más barato. O de si jugar más caro al de Xbox. Sabiendo que en el futuro va a ser mucho mejor de lo que me voy a comprar yo ahora en PC. ¿Sabéis por dónde no voy, no? Porque eso es lo que os va a permitir la Xbox Series X. Le tengo que dedicar un vídeo. Porque es que así, cada videojuego que nos compremos ahora de Xbox. En el futuro, con la Xbox Series X, va a mejorar muchísimo. Esa es la duda. Vosotros me la tenéis que resolver en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros? Y nada, señores. Que lo paséis muy bien. En Amazon voy a promocionar el Resident Evil 3. Voy a promocionar Instant Gaming. Cualquier videojuego podéis comprarlo, pero el Resident Evil está a muy buen precio. Pero ya en Amazon voy a promocionar Resident Evil 3 Remake para Xbox. Porque es también una muy buena opción para Xbox, por lo que he dicho. Si tenéis la intención de compraros la Xbox Series X en el futuro. Así que nada, señores. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Jugadlo ya. Lo tenéis gratis. Así que esta demo es maravillosa. Para que veáis un poco lo que es el género del terror. Pero el del terror pasándolo bien. A mí no me gustan los videojuegos de terror pasándolo mal. Como los Outlast, que son grandes videojuegos. O como los Amnesia, que son grandes videojuegos. Son videojuegos de terror los que los pasas demasiado mal. No. A mí me gustan los videojuegos de terror como este. En los que los pasas bien. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchos besitos. Y nada. Esta noche, directo. Jugando a esto. También recordad el video de Tortilla Squad. Que está muy bien. Hablando sobre la PlayStation 5. Las conclusiones que han sacado. Que son muy interesantes. Muy certeras. Está muy bien. Y repasad una vez más. Lo que son las reacciones piperas. En los temas estos de PlayStation 5. Y de aquí vos seréis aquí. Un enorme beso a todos. Que estéis maravillosamente bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.